Mañana vence el plazo del Instituto Electoral de Quintana Roo y ECRO para el registro de candidatos independientes, informó el presidente de la Comisión de Partidos Políticos, Amílcar Sauri Manzanilla. Recordó que el registro se abrió desde el pasado lunes 2 de los corrientes y concluirá mañana sábado. Señaló que estarán recibiendo las solicitudes y la documentación de los ciudadanos que tengan interés en postularse como candidatos independientes a diputados o bien presidentes municipales. Se explicó que una vez recepcionada la documentación, inicia la revisión y posteriormente, si cumple con los requisitos, podrán participar en la fase para recabar el apoyo ciudadano, es decir, las firmas necesarias que lo respalden. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.